El presidente Enrique Peña Nieto consideró que la renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, complicará el proceso de selección del fiscal general, por lo que no se podrá realizar en un corto plazo. Para definir un fiscal por razón de la presión política, y más en este clima de gran polarización y efervescencia política, creo que la definición de un fiscal o de un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Y en consecuencia, si no hay condiciones para definir a alguien que tenga el perfil idóneo para ese desempeño, para esa responsabilidad, creo que difícilmente estaremos en condiciones, creo yo, el Senado, a quien corresponde esta definición, creo que no tendrá condiciones para definir un fiscal y a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año, para que entonces se decante un poco la efervescencia y busquemos realmente algo distinto y no apegado al clima de efervescencia política. Al participar en el foro impulsado a México, la fortaleza de sus instituciones, el jefe del Ejecutivo afirmó que la renuncia de Cervantes Andrade no tiene ninguna interpretación. Creo que él más bien tomó la decisión de retirarse de la Procuraduría precisamente para no ser un centro o no ser factor que contribuyera a una polémica política que no estaba francamente en la discusión. Y dijo, a ver, ni quiero ser parte de este juego, ni prestarme a que haya especulaciones y solo ser alguien que con esa polémica desgaste a la institución. Y tomó la decisión de retirarse. Durante ese evento que tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología e Historia, el primer mandatario fue cuestionado sobre qué perfil debe tener el próximo presidente. El perfil lo habrán de valorar los mexicanos, vivimos en una democracia, y habrán de valorar entre los varios candidatos que tengan delante de sí, quién tiene el mejor perfil que cumpla, por lo menos yo creo, con algunas características. Primero, que ame a México, que ame entrañablemente en México. Segundo, que tenga una trayectoria en la que pueda acreditar conocimiento y experiencia en el servicio público. Porque hay quien supone que trabajar en el servicio público es fácil, quizá la tarea más fácil, y no la es. Hoy demanda, y más hoy en día, demanda calificación o tener calificaciones, tener trayectoria y tener conocimiento. Tercero, que tenga una propuesta clara. Porque de lo que hemos visto en cualquier proceso electoral es mucha retórica, mucho bla, bla, bla. El Ejecutivo Federal pidió a los mexicanos ponderar realmente lo que México ha logrado, analizar las propuestas de los candidatos y casarse con la opción que sea viable, materializable y para el bien de México. Sí tengo que decir algo. Así como dije que el presidente de la República no se levanta todos los días pensando en cómo amolar a México, o cómo joder a México, fue como lo dije expresamente. Se habla con propiedad, presidente. Así habla con propiedad. También es cierto que, a lo mejor sin querer, una mala decisión del presidente sí puede llevar a México, perdón que lo diga, a que se joda, a que se friegue más. Entonces, perdón por lo impropio de mi expresión, la forma de decirlo, pero sí efectivamente en la atribución del presidente está tomar medidas acertadas o desacertadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.